Loa Blanca, Silvia, Marcela, Alex, Carlos, Enrique, Uyuyuy, Fernando, Alejandra, Shaqui y Claudia. Me enteré que te sientes, autobús de primera, y que viajas a diario, lleno de pasajeras. Veo que no han descubierto, que están risas tus llantas, que si vas de subida, su motor ya no aguanta. Que te fallan los frenos, cuando vas de bajada, que parece que corres, cuando no avanzas nada. Con de nada cargacha, nada más se calienta, pero luego se apaga. Dile a tus compañeras, que te esperen sentadas, que precisamente anoche conmigo tuviste, tu última parada. Me estás oyendo inútil. A ver, ¿dónde están los otros inútiles? Me enteré que te sientes, autobús de primera, y que viajas a diario, lleno de pasajeras. Veo que no han descubierto, que están risas tus llantas, que si vas de subida, tu motor ya no aguanta. Que te fallan los frenos, cuando vas de bajada, que parece que corres, cuando no avanzas nada. Con de nada cargacha, nada más se calienta, pero luego se apaga. Dile a tus compañeras, que te esperen sentadas, que precisamente anoche conmigo tuviste, tu última parada. Me estás oyendo inútil.